bienvenidos al podcast de visibilidad on perdonad que hoy tengo muy muy poca voz pero bueno esto nos va a parar y ha venido alex serrano qué tal alex cómo vamos qué tal yo soy muy bien poco mejor que tú si eso te iba a decir seguro que por la voz que nos está escuchando lo habrá notado entonces bueno la idea del podcast de hoy es hablar específicamente de la temática de lucre estudio para tiendas online para e-commerce y yo cuando estaba pensando en esta temática digo la visualización de datos para tiendas online alex ahora sí vamos a entrar en contexto no porque tú nos puedes hablar de esto y hablemos un poco de tu carrera antes de entrar en materia y cómo te metiste también en toda esta parte de analítica y ahora fundar charter etcétera menos un poco de tu contexto bueno voy a intentar no enrollarme mucho todo empezó yo creo que bueno hace como diez años y medio así que empecé en agencia a trabajar con muchos clientes con todas las partes de marketing digital y al final tocaba mucho tema de informes por desgracia no estaban tan automatizados como ahora no y era todo como muy de capturitas hacer excel comentar cosas y tal y siempre se me quedó esa parte de saco con un montón de páginas y era aquello insufrible los primeros días del mes y era era un dolor y bueno eso yo creo que se quedó ahí clavado luego al final yo fui evolucionando empecé a dedicarme al seo llevo como ocho años dedicándome a consultoría seo con clientes y dentro de toda esa parte la analítica siempre me ha gustado mucho siempre me ha llamado mucho atención en su momento también fui profesor de google analytics aunque sí que es verdad que lo que es el mundo google analytics tag manager todo esto tampoco es que me apasiona me gusta mucho más la parte de visualización de datos de resolver ese problema de generación de informes en el menor tiempo posible y hace unos años cuando yo creo que no había pasado ni siquiera un año de cuando surgió cuando lanzaron data studio cuando se llamaba de estudio por aquellas ya se me ocurrió la idea de decir plantillas que la gente puede acceder a ellas oye pues esto puede tener un puede tener un recorrido puede ser interesante pero tampoco le di muchas más vueltas tampoco tenía tiempo en ese momento ni estaba metido en en el mundo montar proyectos al final siempre he generado contenido he creado proyectos en torno al contenido podcast newsletter podcast privado y demás pero no había hecho nunca nada de este tipo y en aquellas me compré los dominios por si montaba este proyecto no lo a montar nunca y cuando empecé a decidir montarlo hace como dos años y medio o una cosa así el actual chartut todavía se llamaba data estudio y en pleno montaje del proyecto de cómo le iba a hacer que hubo research textos y demás y de hecho tenía la huella preparada con los textos y pasaron a llamarse lo que era estudio que sin mayor problema cambiar las cosas y ya está pero al final esto me llevó a pensar yo voy a coger otro dominio que incluyera data estudio hacer algo más con marca y así es como surgió chartut no y viene un poco por toda esa parte de que me gusta la analítica me gusta mucho la visualización de datos creo que siempre se me dio bien digamos pintar esos datos de una forma sencilla clara con con una interfaz agradable y sobre todo de cara cuando los que trabajamos con clientes sabemos que los clientes les gusta oye por la parte visual es importante no la parte de de qué aspecto tienen lo que hace de cara al cliente es importante y por eso creo que esa parte de informes obviamente que sean gráficas que sean datos útiles junto con la parte visual y un informe bonito y bien hecho siempre puede ayudar perfecto no ahora te justo está al final con todo tu contexto también estaba y revisando también la web para atrasarte preguntas enfocadas a tal vertical de de looker pero antes de pasar a la temática en concreto siempre has estado emocionado con el mundo de la consultoría del cliente incluso también como creador de contenidos que obviamente que estoy escuchando el podcast seguro que también te conoce de los proyectos que has generado y como profesor de estas tres áreas principales aprendizajes a nivel profesional retos que hayas tenido que puedas compartir puedes saber quizá de la parte de consultoría que es la que más tiempo me ha dedicado los últimos años retos yo creo que no sé quizá con trabajando con clientes el mayor reto sobre todo en seo a principio sin ir más lejos no los primeros años aparte de que lo tienes todo menos automatizado te cuesta más porque eres nuevo en el mundo y autónomo en el tema de consultoría seo era más complicado a la hora de trabajar con clientes transmitir la importancia del seo transmitir esa paciencia que hay que tener con el seo y sobre todo el tema de los resultados porque al final cuando trabajamos en seo sabemos que hacemos un montón de cosas que nosotros pensamos que van a funcionar bien porque en teoría deberían funcionar porque son cosas que están bien hechas porque no se han funcionado en otros proyectos llega un proyecto lo implementamos vemos que no funciona hay ni factores más que intervienen en ello y es esa incertidumbre y ese run run que tienes todos los días de ostras estoy haciendo un montón de cosas por este proyecto estoy dedicando un montón de horas no estoy consiguiendo dar en la tecla y al final de cara al cliente el el mayor responsable eres tú no de que eso suba o no suba y yo creo que eso es un poco siempre el mayor reto que te expones sobre todo cuando siendo freelance que al final eres tú con el cliente no contra no sino con el cliente es lo que te da de comer y al final te tienes que estar buscando las castañas siempre para conseguir seguir adelante más allá de los updates de google y de todos los factores que pueden intervenir y además con siempre esa incertidumbre no de pierdo un cliente o lo gano ahora me entra otro y también saber un poco balancear no porque yo he tenido la suerte de que nunca me ha faltado nunca me ha faltado clientes y en algunos casos incluso pecar de coger más de lo que podía por siempre es ser un ron de ostras tengo una buena oportunidad de un posible cliente si lo cojo voy a ir apretado pero si no lo cojo y si dentro de un mes dos meses tres meses se me cae un cliente actual por lo que sea que ya hemos visto los últimos años que pueden pasar mil cosas y luego me arrepiento entonces es un poco complicado pero al final vas aprendiendo sobre la marcha y en cuanto a formación yo creo que el mayor reto fueron las primeras clases hace ya siete o ocho años porque lo pasas mal al final por mucho que yo creo que más allá de que te gusta hablar en público o no siempre ponerte delante de veintipico personas a dar una clase de tres cuatro horas es duro y yo creo que lo que más he aprendido de la formación es que es yo creo que la mayor herramienta para que tú sigas a su vez formándote estar estando el día de todo lo que pasa en el sector sobre todo en sectores como los nuestros que están continuamente actualizándose y a poco que tengas un poco de responsabilidad la formación que das siempre quieres que la formación que está dando la la formación y la información que está dando sea lo más actualizada posible y eso te obliga a estar siempre a la última formando de cosas nuevas tú también porque tengo que decir una cosa cuando estás trabajando de formador de profesor luego recibir tus clases dado da el doble de gusto entonces que mola mola bastante porque te relajas y ahora voy a aprender yo para luego todas estas cosas que voy aprendiendo ponerlas en práctica trabajar con ellas informaciones o sea que por ahí hay un montón de cosas que sacar si aquí está dando un punto interesante que al final aquí también como creador de contenido no que sería como la última también faceta tuya que realmente y también de experiencia propia no al final el hecho de obligarte entre comidas en una primera fase crear contenido te obliga a exponerte a entender muy bien del tema del cual vas a hablar como consecuencia a tener un proyecto para seguir practicando y seguir juntando y aumentando tu experiencia y por ende poder dar formación porque tienes como esta validación de que tienes proyectos y sigues dando a esta rueda este flywheel que yo me di cuenta al cabo de los años de ostras estoy creando contenido desde siempre porque me gusta también compartir lo que voy aprendiendo lo que ya he aprendido entran proyectos casos de éxito damos formación en consecuencia y después vuelta a la rueda no es en base también a tu experiencia y lo que estás explicando te ha llevado a desarrollar un un producto no en el caso de de charter entonces porque lo creas el proyecto un poco ya lo has comentado no pero ahora sí para concretar el proyecto porque lo creas y cuál es el objetivo del mismo lo creí en su momento porque pensaba que es un tipo de producto a ver siempre ha funcionado muy bien y todos hemos utilizado plantillas de wordpress plantillas de de excel plantillas de powerpoint de keynote y al final todo el mundo tema plantillas suele ser útil por una razón tenemos poco tiempo vamos siempre con el agua el cuello en este sector y todo aquello que nos pueda facilitar el trabajo ahorrarnos tiempo creo que puede funcionar bien no y en este caso a mí me gusta mucho cacharrear con data studio al principio no cuando se daba de estudio hacer plantilla a probar cosas lo más estético posible y como vi también que oye me gustaba se me daba bien a nivel fluidez no le dedicaba muchas horas a data studio por lo tanto ahora voy muy rápido haciendo cualquier cosa pues dije esto puede estar bien que este tipo de plantillas funcionen sobre todo en las áreas que yo me muevo luego también pensé esto dentro del marketing digital podría ayudar en todos los sectores no tanto en seo como en google ads como en analítica web en ecommerce en social media todos aquellos campos de al final son todos del marketing digital necesitan datos necesitas que que midamos la mayoría de herramientas que tenemos a nuestro alcance tienen datos hacen reportes pero si lo puedes tener todo centralizado que es lo que nos permite lo que el estudio pues mucho mejor no incluso con mejor usabilidad porque bueno siempre la usabilidad de algunas herramientas sobre todo de google deja un poco que desear y se la puede mejorar y llegar a los datos más rápido encima no tener tú que dedicarle las horas que tienes que dedicarle a hacer una plantilla pues mucho mejor genial entonces al final en resumen es a nivel de output tener una plantilla para tener una visualización del dato sobre sobre google analytics los conectores que se ha implementado aquí es la importancia que entraremos de la analítica no también de las bases que una cosa es tener ahí los datos hacer tu setup de analytics y feliz y la importancia es tener en analytics para tener información inputs y como consecuencia tomar acciones no que eso es lo que al final te permite esa es una gracia si un dashboard no para hacer un seguimiento de métricas x o y semanalmente por ejemplo en google ads ver si algo va mal o hay algún punto incluso de mejora entonces ahora sí vayamos al tema gordo y creo que aquí la persona que nos está escuchando un responsable de e-commerce o un director de marketing de e-commerce que a día de hoy no tenga un lugar estudio porque debería tenerlo la primera razón y para mí es el punto de dolor que yo intento solucionar un poco esa necesidad también de con las plantillas con los datos de lugar estudio es el tiempo yo con la fluidez que tengo con lugar estudio a lo mejor una de las plantillas que saco de analytics de google ads de lo que sea con estas páginas con unos gráficos y con un estilo que funcione guay a mí se pueden ir perfectamente 12 o 14 horas dedicadas a eso entiendo que una persona que a lo mejor tenga los conocimientos de lugar estudio voy a tardar mucho más y da igual aunque no sea con lugar estudio hacer mensualmente los reportes pasándolos a un powerpoint a un google doc hay mil formas de hacer reportes y la gente utiliza muchas formas diferentes lleva tiempo no son procesos que estén nada automatizados entonces es decir oye te ahorro tiempo por ejemplo con lugar estudio simplemente tú tienes que conectar tu cuenta pero tengas conocimientos de lugar estudio además de que la curva aprendizaje es muy baja simplemente conectas tu cuenta de google ads tu cuenta de google analytics que es un minuto o como mucho dos minutos es súper fácil y en ese momento ya tienes tus datos pintados en el dashboard con la actualización de la fecha que tú quieras y más no tienes que hacer nada aparte de esto si necesitas cualquier cosa de actualización de personalización del informe también lo puedes hacer como quieras colores luego personalizarlo con si es una agencia o sea un ecommerce es un los colores el branding de un cliente no por esa parte es muy muy sencillo y en lo bueno que tiene el lugar estudio que aparte de ser de google y está todo el ecosistema de google y tiene los conectores nativos y gratuitos de google ads de analytics 4 de ss console de bitcoin y de un montón de historias tiene un montón de conectores de terceros ya desarrollados no sin ir más lejos si quisiéramos tener toda la información que tenemos en google commerce o en shopify en un lugar estudio se puede hacer no existen conectores oficiales pero sí que existen conectores que permiten sacar los datos de google commerce de shopify y tenerlos en un en un looker estudio entonces el primer para aquí para incluso para la persona que nunca haya oído de data estudio o looker estudio y para que lo pueda visualizar incluso mientras nos está escuchando que vaya a google y escriba looker estudio es la visualización del dato de diferentes proveedores de datos que puede ser un analytics Google search console tu propio shopify e incluso el cruzar estos datos esto también es muy interesante y también lo trataremos entonces teniendo claro el contexto no de por qué es importante y o relevante ahora si bajamos al barro que tengo aquí el dashboard completo de si hay cuatro de e-commerce más engudo y bajemos incluso por las páginas entonces la primera página datos generales pues comentar esto métricas principales con comparativas de porcentaje en absoluto gráfico temporal esta primera página cuáles son los datos y por qué es interesante tenerlos en cuenta suelo hacer siempre una página resumen me gusta que haya los informes no una página resumen porque si esa plantilla por ejemplo no sé si tienes un seis o nueve o diez páginas no me acuerdo cuántas son si tienes en una página resumen los datos principales o sea a mí lo que puede interesar a nivel de e-commerce y analytics es decir cuántas visitas hemos tenido este mes comparado con el periodo anterior es decir el mes anterior o comparado con el año anterior ventas ticket medio por usuario otro tipo de conversiones todo lo que queramos tener medido no de del e-commerce tener una página de resumen ver un poco también la evolución de las ventas en el último mes por día incluso tener una tabla por meses en los últimos 12 meses para ver también ese dato de ventas de ingresos de usuarios de sesiones de los últimos meses y luego tener ya en otras páginas detalladas más profundamente lo que podamos ver a nivel de usuarios de audiencia de por dónde nos viene el tráfico de por dónde nos vienen las ventas y luego ya la parte de embudo que siempre es importante ver un poco esos diferentes pasos que tenemos en el proceso de compra cómo van llegando cómo van perdiéndose por el camino y cuántos terminan comprando entonces esta primera página cuando hablamos de páginas de Lucre Studio entendemos esto que puedes tener un sinfín de páginas cada página puede tener como su objetivo ¿no? y aquí entendemos que este primer impacto del looker incluso yo incluso he visto en algunos e-commerce que tienen una pantalla plana colgada en la pared y ahí tienen el informe general lo que tú dices ¿eh? ingresos, tráfico, incluso ticket medio esto sí lo coge de un prestashop de un Shopify y tener como una foto en tiempo real de cómo está yendo el e-commerce siguiendo con el tipo de informe a nivel de por ejemplo la página 2 que digo, lo estoy siendo datos generales año contra año ¿esto por qué crees que es relevante? ¿por qué lo introduces en visualización de datos? sí, yo creo que en la analítica siempre es importante medir contra el mes anterior y contra el mismo periodo del año anterior porque hay muchos factores que pueden afectar ¿no? que un dato mejore o empeore de un año para otro, de un mes para otro por ejemplo, si ahora estamos analizando enero, vemos los datos de enero y vemos que son peores que los de diciembre porque enero entrecuesta enero de más y diciembre por los meses que son a nivel de e-commerce depende del sector obviamente, funciona mucho mejor diciembre y claro es que enero ha ido peor ¿no? hombre, obviamente, vamos a comparar enero de este año comparado con enero del año anterior porque esa comparativa es mucho más realista o nos va a ser también muy útil incluso más que comparar enero contra diciembre o si comparamos febrero contra enero o meses tipo agosto-septiembre que es también ¿no? ese tipo de ejemplos son muy claros porque agosto suele ser un mes por lo general con poca actividad llega septiembre, vuelve al cole, la gente se pone las pilas, empiezan a subir las ventas empieza a subir el tráfico de nuevo, sobre todo la parte orgánica claro, dice, ah, el septiembre nos ha ido genial, que bien lo hemos hecho tanto a nivel de SEO o en cualquier otro canal pero realmente lo que tenemos que comparar es septiembre contra septiembre del año anterior porque si hemos estado haciendo SEO, si hemos estado haciendo SEM, si mejora la marca este septiembre deberíamos estar mejor que septiembre del año anterior y también a realizar esa parte incluso lo suelo hacer de esta forma siempre tener, casi siempre, una página que tenga los datos comparados con el mes anterior es decir, el mes anterior versus el periodo anterior, pues en este caso enero versus diciembre y también esa parte de año contra año pero porque no hay además páginas, pero realmente cualquiera de estas páginas si tú coges el selector de fecha, que siempre suele haber un selector de fecha y quieres analizar trimestre contra el trimestre anterior es cambiarlos, cambiar simplemente el selector y poner trimestre anterior y en este caso nos compararía el último trimestre de 2023 contra el tercer trimestre de 2023 pero reales, cada caso vamos a necesitar una cosa diferente o si por ejemplo, en mi caso he empezado un proyecto a mediados de 2023 no tiene sentido todavía que haga comparativas contra el año anterior porque o no hay datos o va a haber demasiados pocos datos como para sacar algo útil pero bueno, no está de más tenerlo porque en algún momento tendremos esos datos claro, aquí un punto interesante que estás comentando es esto, es decir también lo que sirve este tipo de plantillas o incluso el Analytics es que al final te dan mucha información y es relevante también el entender o que un consultor detrás te diga el por qué debes analizar esa información lo que tú estás diciendo ahora, es decir, la segunda página es un year over year es decir, comparativa de año a año porque aquí el objetivo es detectar, por ejemplo, que a nivel de tendencia vamos por debajo, es decir, aunque sea a nivel estacional, pues enero por rebaja de enero, que puede ser un buen mes o febrero, que ahora está siendo un drama, por ejemplo pues tener un contexto de, es que el primer año pasado pasó lo mismo o también nos pasó mucho cuando, creo que eran 2019, 2020, 2020, 2021 que empezaba a salir la gente de sus casas en la pandemia y claro, también las búsquedas, es que por mucho que estuvieses en el top 2 en tu materia de exposición media y ya es que había menos impresiones y menos tráfico orgánico y teníamos que dar todo este contexto a nivel interanual entonces creo que es muy relevante como tú bien dices, en un looker y creo que es muy ágil y no lo había, a día de hoy nosotros los ojos que tenemos no lo tenemos, es así, o sea, vamos con el selector pero es mucho más ágil darle a un clic y ya tienes, como la misma información en la segunda página contra el año pasado que tú dices, ¿no? ver ese dato y en base a esa información que estás obteniendo si ves que algo va mal, ahí ya te pones a rascar y ya te vas a ir a Analytics o te vas a preguntar a tu equipo, etcétera eso es sí, al final, a ver yo creo que mejora muchísimo la usabilidad de un Analytics o de un SES Console porque al final en un Analytics si quieres estar comparando con el mes anterior tienes que ir manualmente con el selector ir cambiando y te lleva tiempo y al final pides un poco el foco de esta forma tienes el dato, tienes las gráficas puedes ver por dónde he bajado, qué subido incluso a la hora de analizar página por página canal por canal puedes ver muy bien dónde se ha perdido dónde se ha ganado con el año anterior teniendo en cuenta también el contexto de qué cosas se han hecho en cada canal y creo que es fundamental y luego si ya se quiere profundizar mucho más en datos te puedes ir a esas herramientas pero al final prácticamente todo lo que está en Analytics sin ir más lejos o todo lo que está en SES Console o en Google Ads se puede volcar a a Looker Studio y se pueden hacer informes todo lo profundos que se quieran o sea, al final depende mucho del uso, ¿no? aquí estamos hablando del uso de Analytics analizar lo que pasa en un e-commerce ya sean datos de Analytics de Google Analytics, ¿no? ya sean datos de Shopify de WooCommerce de PrestaShop lo que sea pero realmente lo que tenemos que pensar también es vale, yo tengo esos datos ahí que como decía antes no se pueden combinar puedo tener en un mismo informe todos esos datos yo puedo buscar todos los datos que quiera y luego ya me voy a otros sitios a analizar 100% y aquí estás dando un punto clave hilando con también como datos más globales que esto sí que lo hemos visto colaborando con agencias de Facebook Ads que nosotros sí trabajamos a Google Ads pero Facebook Ads es otro conector entonces una cosa que me parece muy chula que lo teníamos en un proyecto bueno, lo tenemos en un proyecto es que tenemos un ROAS Blended entonces hay la conexión de Facebook como se lo está atribuyendo y hay la conexión de Google Ads sin pasar por Analytics claro y hay de forma muy clara con sus plataformas y su atribución ves como un bled de las atribuciones de cada plataforma que también tenéis a Analytics para intentar sacar una verdad que como ya sabemos que atribuciones son los padres ¿vale? pero esa con la idea lo que tú estás comentando es que además lo que te permite es conectar diferentes fuentes de datos porque en un mismo slide y sobre todo cuando haces reporting ahora te permite visualizarlo de forma muy sencilla sin tener que ir saltando pues ahora Facebook Ads ahora me voy a Google Ads ahora me voy a Analytics ahora Sales Console he sido todo en uno muy práctico entonces la página sí, perdón la verdad no, no, lo que decía que al final se puede hacer todo lo que quieras si tú quieres tener una página como la de resumen de portada ¿no? con datos de Google Ads de Facebook Ads de Sales Console y de Google Analytics y además de el conector un conector que dé datos de Shopify lo puedes tener todo en una misma página ¿no? incluso luego en el mismo informe página por página metiendo gráficas de lo que quieras una vez que están conectadas las fuentes de datos que para que nos entendamos hay en Google lo que era estudio hay unos conectores que como he dicho antes están los nativos de Google que son unos poquitos y luego están no sé cuántos van ya 300, 400, 500 de terceros que te permiten conectar prácticamente lo que quieras por ejemplo cualquier plataforma de social ads Facebook Ads Instagram, TikTok Twitter, LinkedIn lo que sea lo puedes conectar ya te suele ocurrir que te toca rascarte un poco bolsillos o bien tener ya algún conector por ejemplo para redes sociales quizás el más famoso o el más potente sea el de Supermetrics pero es una pasta al mes no sé si está en torno a los 200 dólares al mes el conector que ya te permite conectar bastantes cosas luego tenemos PowerMyAnalytics está Porter Metrics está el conector de Metricool que yo sé que suelo utilizar que funciona muy bien y y al final si eres usuario de Metricool tienes todo conectado adentro y simplemente volcarlo al Uber Studio y tienes en un mismo informe todas tus redes sociales o todas las social ads Analytics Google My Business lo que necesites y al final conectar todo lo que puedas tampoco te falta hacer un informe de 20.000 páginas con 20.000 fuentes de datos porque el Uber Studio al final va a ir petado y te vas a desesperar un poco pero bueno es ver de qué forma se puede conectar para que un informe también sea usable y no tenga más cosas de las que tiene que tener oye tiene las gráficas que a mí me van a venir bien no meterle cosas por meter no meterle mil páginas por metérselas simplemente cosas que no sean útiles que vayamos a analizar que vayamos a necesitar y ya está Genial entonces si vamos ahora hablamos con foco en e-commerce hablemos de los productos ¿no? una página que pides exclusiva para fichas de productos lo mismo ¿por qué razón? obviamente es una razón lógica y ¿cuál es el objetivo? por ejemplo ¿no? pues artículos más vistos ingresos por artículo etcétera a ver al final los que trabajamos en e-commerce sabemos hasta qué punto ¿no? es importante medir las categorías de productos que más se venden los productos que más se venden y ya no sólo centrarnos en la venta sino en lo contrario ¿no? por qué la gente visita mucho un producto pero luego no tiene esa conversión que a lo mejor tienen otros productos ir jugando también a lo mejor con el tema de marketing cupones pricing ver oye si hacemos esto con este producto bajamos subimos el precio que ocurre con la conversión analizar esa parte muy bien incluso ver por cada canal que esto también lo podemos medir oye este producto se vende se ha venido este mes tantas veces ha generado tantos ingresos pero desde qué canales al final ¿no? ver esa parte también de procedencia ya no sólo de atribución final sino de por dónde ha entrado el usuario en primer lugar ver la parte de cómo funciona esa visita dentro del producto cuánto tiempo están cuántas páginas ven esos usuarios centrarnos un poco en cada producto en cada categoría de producto yo creo que también depende cómo esté formado el e-commerce pero esa parte yo creo que puede ser muy útil de cara a tomar decisiones de cara a pensar este producto no me está siendo rentable de repente un producto que no pensaba que iba a funcionar me está funcionando súper bien y por qué no incluso oye pues al final ley de oferta y demanda tomar decisiones en cuanto a precios en base a a lo que está pasando con los productos aquí un punto clave que has tocado es el tema de a la hora de canalizar estos datos y visualizarlos el filtrar por canal país y dispositivo por la conjunta por separado entonces has hablado del tema del canal si vienen de google ads cseo facebook ads por país también identificar productos que no se venden etcétera a nivel de dispositivo también es decir habría una lógica de mobile tablet pc cuando estamos realizando estos ingresos estas visitas hay algunos puntos interesantes a profundizar aquí a ver más allá de los canales de los dispositivos dispositivo va a depender también mucho del e-commerce porque yo lo he encontrado de e-commerce en los que haciendo informes de lo que reestudio por ejemplo en los que de forma natural el 90% de las visitas y de las ventas viene por móvil porque por el tipo de producto la gente suele hacerlo por móvil y hay otros chartut por ejemplo el 90% de las ventas vienen de escritorio porque es un negocio B2B podríamos decir los informes de lo que reestudio los sueles utilizar trabajar consumir en ordenador en escritorio por lo tanto es así yo me centraría mucho también en analizar en cada producto cuánto tiempo está la gente en analytics por ejemplo podemos medir eventos de scroll podemos medir eventos de clics en diferentes sitios es un trabajo extra que nos va a llevar tiempo obviamente para que esto lo podamos tener visualizado en looker estudio en google analytics tenemos que haber hecho el trabajo de manager de creación de estos eventos oye desde el botón si por ejemplo tenemos unos productos con una serie de botones para ver yo que sé fax para ver el típico este de oye en tiendas de ropa ¿no? ¿cuál es mi talla ideal? todo aquello que queramos medir en cuanto a clics en cuanto a scroll si tenemos un chat esto medido producto por producto podemos medir mucho mejor que está pasando en cada producto ¿no? si genera más interés si genera menos interés si a lo mejor el producto llama la atención pero luego el precio no funciona intentar sacar alguna conclusión por ahí y eso teniendo los datos en local studio se puede hacer y luego hay que dedicarle tiempo de estar fijándonos en todos esos datos producto por producto página por página ¿no? y incluso ya por categoría de producto también claro aquí por lo que estás también comentando es esto es decir es lo mismo cuando y esto lo vemos en muchos clientes de que muchos tienen web analytics pero poco y esto es decir es algo constructivo ¿no? de que analytics está muy bien tenerlo pero que si no se usa no se utiliza para destinar dentro de tu time blocking no a nivel semanal decir voy a destinar media hora analizar cómo está yendo todo ¿no? al final lo que te permite el looker es lo que tú estás hablando ahora es esta acción proactiva de analizar visualizar datos y sobre todo lo que yo también entiendo de looker para que luego digamos en los equipos que trabajamos con Azure Reporting son estas estos KPIs estas métricas fundamentales de lo que tú decías gráfico productos top venta lo que tienes en esta plantilla incluso compartido el mes anterior contra el año anterior porque si hay algo que está patinando semana a semana y hay una tendencia que no te desciendes al cabo de haya pasado todo el trimestre y digas ostras ¿qué ha pasado aquí? si lo que ya había dejado de venir pues en consecuencia ver venir esas tendencias que a veces se ven venir ¿no? empiezas a ver como la primera semana de este año compararla con la semana del mismo periodo del año anterior se está yendo ya peor oye ¿qué está pasando? al final tomar como los datos están ahí día a día obviamente no no podemos jugar a ser adivinus pero ir tratando de conseguir esos objetivos que nos vamos proponiendo correcto entonces pasamos ya al apartado de canales y hilando con todo lo que estamos hablando de visualización de datos encontrar una lógica relacionada y lo mismo aquí a nivel de canales cuando hablamos de canales entendemos lo que veríamos en un analytics el apartado de canales de adquisición pues organic search o bueno seo depende como los etiquetes organic social google ads y todos los canales entiendo que es esta visualización de datos pero tienes aquí ingresos compras acciones por canal por bueno aquí veo tengo gráfico circular el gráfico a la que te refieres el gráfico circular el típico gráfico de donut o de tarta de cara a ver por ejemplo que hay tráfico por canales ver cómo se distribuyen si tenemos los típicos 4, 5 o 6 canales más habituales verlo de una forma visual incluso a nivel de conversión también porque dices bueno veo que según la tarta la tarta está repartida principalmente entre 3 canales pero luego veo la tarta de conversión y veo que realmente la conversión se genera en organic en organic search verlo de una forma visual y luego ya entrar un poco más en detalle pues con tablas viendo más en detalle cómo cómo se comportan los usuarios o qué rendimiento tiene la visita de cada uno de esos canales y por la gente que llega desde search desde organic search son tantos representa tanto volumen de todo el tráfico de la web están tanto tiempo en la web tienen tanta interacción conversiones ventas ingresos ingresos por usuario y eso verlo de todos los canales también nos da una idea oye quizás tengo unos datos muy buenos yo que sé en organic social y lo estoy trabajando poco voy a intentar fomentar más esa parte luego tendría que ir más a detalle porque aquí estamos hablando de canales yo suelo siempre que puedo a lo mejor no están todas las plantillas pero suelo incluir una parte de análisis por canales que dentro de Analytics esto es la agrupación predeterminada que esto se pueda personalizar pero la predeterminada va por organic search page search organic social page social referral directo todo esto pero conviene analizar también fuente y medio ¿no? porque si yo digo que me está llegando de organic social unos usuarios con muy buena conversión de qué red social en concreto ¿no? por lo tanto me puedo ir a fuente y medio a analizar esa parte y ver qué red social si es Instagram si es TikTok si es YouTube cuál de esas redes sociales me está generando tan buen retorno y trabajarlo un poco más ¿no? decir oye qué se ha hecho para que hayamos conseguido este mes en esta red social unos resultados tan buenos con tan poco tráfico oye pues vamos a ver si lo podemos replicar lo que se ha hecho y poder aumentar ¿no? este o replicar ese funcionamiento y así con todos los canales más allá de que hagamos campañas de pago o no siempre es muy interesante analizar fuente y medio incluso campañas porque me va a permitir ver mucho mejor oye campañas cuando hablo de campañas me refiero a campañas que hayamos etiquetado manualmente lo que son las UTMs ¿no? de que conocemos por ejemplo si vienen si hemos hecho mail marketing si hemos patrocinado alguna newsletter si hemos hecho cualquier cosa que la UTM vaya acompañado de del parámetro campaña eso en análisis lo vamos a poder medir también al final perdonad que que con la voz y la tos es el tiempo de lo que puedo pero creo que has dado un punto muy interesante que es el tema de segmentar los canales más que segmentar es visualizar de forma real de donde viene el organic social esto pasa muchísimo uno de los setups que hace bueno a nivel de analítica es vale pues organic social nos separamos por facebook instagram pinterest o lo que sea porque obviamente puede que gran parte de ese parcedente venga de que sea instagram y tú estés ahí perdiendo tiempo en pinterest por decir algo entonces creo que esto es un punto clave y la visualización del dato con consecuencia como estamos moviendo a lo largo del podcast es como se debe trabajar y ahora ya sí si nos vamos a la página 7 hablas de concepto de evolución donde pones tabla de usuarios ingresos artículos vistos comprados tasa de conversión compradores por internet actual esta página cual es su objetivo y obviamente también no lo puedes filtrar porque hemos ido hablando ahora del podcast de país canales y dispositivos en este caso concreto creo que cuando estamos hablando en e-commerce que tenía cierto recorrido tenemos datos tener una página ya no tanto analizar mes por mes año contra año sino ver oye vamos a hacer un poco de zoom out y ver oye en el último año en los últimos 12 meses cómo hay evolucionando los usuarios ese gráfico esa línea temporal cómo ha ido oyendo a nivel de tráfico de visit de usuarios a nivel de ventas de conversiones ver esa parte de una forma muy visual nos hace entender si en los últimos 12 meses la tendencia es positiva es negativa estamos en un 30% mejor que el año anterior toda esa parte yo creo que es fundamental tenerla lo más clara posible como digo es un poco más de poner todos los periodos de los últimos 12 meses si tenemos más datos 24 meses más datos perfecto al final se puede personalizar todo lo que todo lo que queramos pero verlo de una forma gráfica a mí me gusta mucho por ejemplo con datos de set console en Google Studio tener una gráfica siempre los últimos 16 meses porque tanto a nivel de queries de no de número de queries de clics de prisiones como está está subiendo bajando todo eso en función de lo que va pasando y vamos a ver muy bien esa estacionalidad de verano o festivos todo eso viene súper bien y creo que esa página de forma visual le ayuda mucho a entender qué ha pasado en los últimos 12 meses en los últimos 24 meses cabe siempre destacar que claro para mí el punto o lo que más nos puede ayudar lo que el estudio es ir a la personalización ¿no? las plantillas están pensadas para que cualquier persona aunque no tenga muchos conocimientos o prácticamente nulos de Google Studio conecte sus datos en dos minutos y ve a la información y pueda analizar perfectamente pero si queremos ir un poco más allá tener cosas más personalizadas siempre se puede entrar a personalizar y es ahí donde cobra mucho más sentido todo ¿no? por ejemplo y es una cosa que a mí me gusta mucho hacer en la parte personalizada no se puede hacer en los informes en ese tipo de plantillas porque cada web es diferente pero una cosa que es fundamental en un e-commerce sin verlejos es a la hora de analizar cómo se comporta el tráfico separar la parte transaccional en la web de la parte informativa si tenemos un e-commerce si tenemos un blog el tráfico que llega al blog es completamente diferente en su comportamiento al tráfico que va a llegar a una categoría de producto se va a ir a un producto va a comprar sobre todo el porcentaje de conversión el tiempo que va a estar una persona que llega de forma orgánica a un artículo de blog se lo lee está un minuto y medio se va sin comprar en cambio alguien que llega a través de una categoría de producto porque va buscando un producto llega al producto lo compra o no lo compra pero es otro tipo de comportamiento hay que separar eso mira sobre este tema que estás diciendo a nivel de SEO y esto me lo he encontrado a nivel de SEO en algunos proyectos que tenía mucho sentido trabajar toda la parte de Inbound no se había hecho nada pues un e-commerce de vino cerveza, licores por ejemplo y empezar a trabajar toda la parte de Inbound que hay un montón de temáticas y como consecuencia al cabo de un año ves que también la tasa de conversión te ha bajado y empiezas a sacar como conclusiones de precio conclusiones de la UX conclusiones que podrían ser consecuentes pero aquí lo has dado un punto clave que en este caso fue muy claro porque como activamos toda la palanca de creación de contenidos de blog ahí veíamos como encima era un prestashop que todo estaba bajo la carpeta de blog se veía que crecía todo el tráfico en Analytics estaba unido y por ende la conversión había bajado pero porque habíamos aumentado un montón del tráfico orgánico entonces también segmentar lo que tú dices segmentar lo que es el tráfico transaccional del blog y también analizar cuándo tráfico del blog vale e-commerce y compra es un punto clave para e-commerce totalmente porque al final como tú dices las métricas pueden ser engañosas las pueden estar volviendo locos oye es que ha subido el tráfico pero es que hemos bajado la conversión ¿qué está pasando? está viniendo tráfico de peor calidad ¿por qué? al final el tráfico que llegue al blog no le podemos obligar no podemos pedir que sea un tráfico que compre aunque en determinados casos en productos con etapas con ¿no? con un poco más cortos se puede hacer y eso hay que medirlo en lo medio de lo posible pero hay que separarlo incluso te digo más se puede separar y ahora estoy preparando un informe una platea de datos de estudio personalizada bajo demanda ¿no? para un e-commerce que me han pedido y hacemos esto pero en lugar no solo de separarlo la parte del blog categoría por categoría es decir si tenemos seis categorías diferentes tener los datos filtrados por cada categoría además ahora desde hace no mucho existe un botón en Looker que permite añadir un filtro a ese botón y simplemente un botón que yo por ejemplo al botón digo oye funciona con un campo booleano y digo oye este botón cuando le clique es solamente urls que contengan imagínate zapatillas barra zapatillas ¿no? en el momento que yo le doy a ese botón todas las gráficas de esa página o las que yo quiera van a mostrar únicamente datos de las urls que contengan barra zapatillas es decir de la categoría de productos zapatillas y así voy clicando voy seleccionando lo que quiero para ver oye el performance de zapatillas el performance de corros el performance de calcetines de lo que quiera y a la hora de segmentar ya no solo de la parte de blog eso es mucho más fácil y cuando tú dices lo de blog esto que pasa un montón si tenemos la oportunidad siempre de montar un blog y que el blog vaya o sea los artículos siempre estén bajo una carpeta que sea barra blog barra news barra artículos perfecto porque a mí me da una alegría siempre brutal cuando me lo encuentro porque a la hora de separar el análisis es mucho más fácil aquí hay otro punto ¿no? que muchas veces se hablan no porque la palabra clave tiene que haber hecho nada de todo del slug para por si tiene mejor etcétera si es cierto siempre hablamos de que el ser son un factor de muchos muchos campos y aquí el pros y contras de poner el blog barra blog de una carpeta que es lo mismo yo soy muy partidario de hacerlo igual que con las categorías de e-commerce porque nos facilita mucho el análisis después de la analítica y después de lo con estudio cuando se trabaja así que los aspectos que a nivel se han heredado así que es por hacer una redirección sin duda no vale ni la pena eso nada más montar esa tipología de analítica pero es que incluso cuando quieres segmentar el tráfico solo orgánico en el search console para ver tendencias por el tema de priorización de negocio es que te lo simplifica muchísimo ¿no? sí sí genial creo que este punto es muy relevante y aquí la persona que nos ha escuchado de que tengo e-commerce y a día de hoy ya de per se se ha analizado todo el tráfico sin haber hecho como un segmento que hablábamos también en Universal que hablábamos con segmentos pues ahí se ha trasladado también en GA4 e incluso tener una página en Looker de dashboard del e-commerce que excluye todo lo que contenga blog y dashboard de blog que solo incluya por ejemplo blog ¿no? y de esa forma se va a contar muy bien los datos ¿no? siguiendo con los datos obviamente que podríamos hablar de un sin fin de ya no hemos ido por un hilo y aquí e-commerce tiene sus características pero todo es dar estas píldoras de hey si no estás analizando este dato no estaría de más que la cuarta semana del mes creo que es una hora y ya han hicido estos puntos ¿no? nos vamos a audiencias esta página 8 estas audiencias que consiste cuál es el objetivo un poco lo mismo que hemos venido haciendo entender el perfil del usuario que llega a la web y cómo se comporta ¿no? es decir oye me llega muchísima gente me lo invento de 18 a 24 años pero luego no compran nada porque están pelados porque ven con sus padres la gente que más me compra o la gente que más conversión tiene aunque no son los que van a visitar son los de 35 a 45 años es decir ver franjas de edad ver sexos ver también tema de procedencia de la visita ¿no? países yo por ejemplo en Chattu sin ir más lejos tengo mucho más tráfico de España o de países de hispanohablantes porque al final fue la primera versión que saqué está mejor posicionada incluso por redes sociales pero la digamos las visitas de países a la versión en inglés tienen mejor mayor conversión ¿no? pues esas cosas dices oye pues si potencio si consigo posicionar mejor en otros países tipo Reino Unido Estados Unidos sé que me puede funcionar mejor porque la conversión suele ser mejor porque el ticket medio por usuario suele ser mayor todos esos datos tenerlos claros y a la hora de enfocarnos oye si yo veo que la gente 18-24 años esto es de sentido común entra mucho no me compra y estoy haciendo acciones o dedicando tiempo dinero en hacer acciones en yo que sé en redes sociales cuyo público está ahí con esa edad pues a lo mejor tengo que bajar la presión y dedicárselo a otra cosa ir pivotando a ir entendiendo que mis productos funcionan mejor en diferentes sectores hay veces que hay tiendas online oye mi producto es para un rango de edad y no va a haber más allá con lo que decía antes del móvil y el escritorio es analizar eso y tenerlo claro estás dando un punto a nivel de audiencia es muy interesante porque a veces nos limitamos a las campañas de Google Ads por ejemplo de bueno pues sí estructurando las campañas hablando de error haciendo seguimiento pero hay un apartado en Google Ads que te permite empujar a nivel de 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 incluso por el sexo del usuario su edad y su ubicación incluso por ciudad entonces tener este dato incluso blended de otras plataformas y conseguir un dato blended y después trasladarlo a tu estrategia de de performance en Facebook Ads Instagram Ads Google Ads te va a permitir lo que tú dices yo detecto que pues hay un rango de edad de Madrid que hablan en inglés y eso tiene un porcentaje más de conversión y en cuota de impresiones yo veo que estoy del 20% yo voy a ir a muerte para cubrir ese 80% solo para ese segmento y esto ya estamos hablando de hiper segmentar pero es la lógica del análisis o sea todo esto que están innovando ahora o incluso tiene que ir una consecuencia de acción porque es que si no sí incluso viendo estos datos incluso a la hora de crear audiencias en Google Ads para hacer remarketing y demás decir oye me hago una audiencia que tenga estas características porque he visto según los datos que me están funcionando bien ya no solo en Google Ads o en la red social en la plataforma donde sea sino en propio Google Analytics voy a hacer esas audiencias y voy a ir a por ellas sobre todo si estamos hablando de e-commerce que tengan una recurrencia potente que esto también lo podemos ver en los informes normalmente se suele incluir ver cómo se comporta un usuario nuevo versus un usuario recurrente que por narices un usuario recurrente suele funcionar mejor pero claro habrá e-commerce que tengan una recurrencia mucho mayor que otra según el producto según el sector 100% obviamente cada e-commerce es un mundo cada producto tiene sus formas de operar no será lo mismo un producto de recurrencia pues un tratamiento por ejemplo que aquí ya si hay una recurrencia incluso podríamos segmentar usuarios nuevos a usuarios recurrentes o una membresía que hay también usuarios recurrentes que lo tendrías que excluir y de usuarios nuevos y aquí a nivel de audiencias pues es todo el mundo pero que hay como muchos inputs accionables por ejemplo para trabajar de forma más eficiente tu inversión y obtener unos mejores ROAS o por otro lado también donde creas contenido porque también hablábamos fuera de micros que como creadores de contenidos pues también un aspecto es crear el contenido y la otra forma es la distribución que lo haces en Pinterest o lo haces en LinkedIn o lo haces en TikTok la distribución es diferente el contenido va a ser la misma y el público también puede ser otro entonces ligándolo ya y enfilando el podcast y aquí la idea es esto de que la persona que nos está escuchando estemos abriendo el apetito para que se bloquee un momento o al menos el objetivo de este podcast es existe Lucre Studio existe Data Studio puede que ya lo hayas oído en su momento pero realmente el analizar el ver el dato y el tomar acción siempre vaya con un objetivo de mejora de conversión ir enfocado a una audiencia al mejor etcétera por último que creo que es muy interesante este punto el embudo de e-commerce explícanos un pelín que es esto del embudo del e-commerce y lo mismo cuál es el objetivo esa página estoy muy orgulloso de cómo quedó porque creo que a nivel de diseño como a nivel de datos y utilidad está muy bien porque al final básicamente yo tengo una serie de pasos que pueden ser más pueden ser menos tener claro por dónde cuántos han empezado hacer ese embudo por ejemplo dentro de un e-commerce desde que añadimos un producto al carrito hasta que pasamos a la página de checkout hay e-commerce que tienen más pasos hay e-commerce que tienen menos pasos todos esos pasos se deben poder medir ya sea con eventos o ya sea con bueno con eventos punto uno y esos eventos una vez que están medidos yo puedo meterlos dentro del embudo y hacer esa visualización que al final es una visualización de un embudo tal cual que se ve perfectamente la forma de cómo entran los usuarios cómo se van cayendo van pasando a la página del checkout a la página de pago y al final terminan comprando un porcentaje de los que empezaron ese embudo y ahí también ver incluso analizar por canal como hablábamos antes qué canal es el que termina más los embudos qué porcentaje tiene más de finalización de embudo ver el tipo de usuario todo lo que podamos mezclar de lo que hemos hablado antes de audiencias de canales artículos todo esto poder analizarlo bien porque va a dar muchísima información de oye la gente me lleva muchísima gente por un canal añaden el producto al carrito pero luego no terminan por comprar o pasa también con el tema de los países a lo mejor tenemos un precio que para España es adecuado pero nos vamos a otro país es un precio muy elevado o tenemos un precio al revés para España que está muy bien pero yo que sé viene un cliente de otro país con mayor poder adquisitivo y le resulta muy barato todas esas cosas también verlas intentar sacar alguna conclusión de por qué tenemos ese porcentaje de finalización de embudo por qué se va más porcentaje del que yo me esperaba en el checkout o en la agenda ya de producto al carrito y mucho abandono de carrito todo eso ir viéndolo porque a la hora de hacer campañas de recuperación del carrito también me va a venir bien aquí sobre todo el objetivo lo que tú dices al final es visualizar todo el comportamiento natural de una tienda online que sería usuarios que llegan web agregan navegan aquí incluso podríamos añadir la visualización de producto o por ende agregar ese producto al carrito página de pago y todo lo que sería bueno aquí ya sacaríamos también las conversiones entonces aquí lo que tú dices cada una de estas fases ver cómo incrementa y también acciones aplicables pues aplicar un aplazo aplazame un secura aplazar pagos añadir diferentes incluso métodos de pago sí métodos de pago que puede ser que lo que tienes no genera confianza tiene algún problema y no está funcionando bien que nos vayamos dando cuenta de esas de esas cosas incluso yo que sé a ver la parte analítica puede ser a veces un poco enfermiza de decir ostras creo que está todo el día mirando datos pero lo que tú decías dedícate media horita a la semana una hora o depende depende la cantidad de datos que tienes si tienes un e-commerce que diariamente recibe miles y miles de visitas si tienes compras muchísimas todos los días incluso no estaría de más que si tienes un informe a modo de resumen de los que hemos hablado antes con las principales que pedís en un mismo sitio automatizar el envío de ese informe que todas las mañanas te llegue tu mail a las nueve de la mañana para ver lo que ha pasado el día antes oye pues si ha pasado algo tanto para bien como para mal vas a estar en alerta y ese día puedes tomar acción si al final te reservas muy poquito tiempo todas las semanas si tienes tanto volumen puede que haya pasado algo y no te hayas dado cuenta a tiempo habías podido haber hecho algo antes o sea que esa parte siempre va a depender de la cantidad de datos que tengas generados aquí es también uno de los puntos claves del looker nosotros lo miramos de forma semanal de forma automática estas páginas que decimos a nivel de visualización de datos y después también incluso la creación de avisos con analytics para temas gordos cuando hay como una tendencia de bajada de transacciones o que incluso bajada de tráfico que es donde lo utilizamos más pero como tú bien dices aquí hay un sinfín de posibilidades hay que entender que looker es una herramienta para conectar fuentes de datos y darles incluso una bueno una mezclarlos porque tú incluso puedes cruzar datos que tú puedes tener un spreadsheet por ejemplo y nosotros tenemos por ejemplo un contenido creado tenemos un spreadsheet de contenido creado con la URL que hemos creado y después todas las métricas de sexo entonces podemos ver el impacto del contenido que se está creando dentro de un proyecto con esto espero que la persona que nos haya estado escuchando le haya entrado el gusanito a indagar un pelín más sobre el mundo de looker estudio obviamente que vaya a visitar tu web y las plantillas que ya tienes predefinidas y por ejemplo la que acabamos de hablar de e-commerce que aquí como tú bien has dicho el gran pain es el tiempo que se va a ahorrar y que básicamente tendrá que conectar las diferentes fuentes de datos de su e-commerce y ahora para ir terminando a nivel de fuentes de información o profesionales del sector a nivel de analítica o de looker mercado de cursajón de hispano obviamente a ti ya te seguimos a ti ya te conocemos ¿recomenderías alguna fuente de información o incluso que alguna herramienta tenga una parte de contenidos interesantes también a nivel de looker o analítica para e-commerce? Sí, a ver en el mundo hispano Brace Calvo se mueve muy bien por Twitter con todo el tema analítica lo que es la comunidad Datula Datola Iñaki Huerta bueno toda la parte de la agencia de Iñaki Huerta y KW genera muchísimo contenido en cuanto a analítics y la gente de Mide creo que es Mide 3 y 5 todo el contenido que genera en YouTube gratuito de analítics de looker y estudio hay bastante a nivel anglosajón creo que es un no sé si francés que es un bastante crack con lo que estoy buscando se llama Merdi Ougida que la web es wisi con dos s .fr es bastante técnico y luego te la dejo para que la dejes en las notas si quieres es bastante técnico son cosas bastante avanzadas de looker ha sacado una excesión que añade cosas extras al looker estudio y está bastante bien para Chrome y mola o sea si te gusta el mundo looker estudio analítica y tal se sacan cosas muy chulas Genial pues ya me lo pasarás porque ahora no lo estoy encontrando y también bueno al final es esto detectar bien puntos de información para poder apoyar todo lo que acabamos de hablar hoy y que la persona que quiera meterse de lleno pues obviamente si que quiere escribirte le escriba y que pueda entrar en profundidad con esto Alex yo creo que la persona que nos haya escuchado y lo siento por mi voz otra vez es que estoy en el cajado de hoy estoy hecho polvo pero no podíamos fallar y a la cama y ya está y ya estaría que haya podido aprender de looker estudio enfocado a cabo un caso práctico de unicommerce que se ha ganado píldoras como la píldora del blog todos los analytics que entramos al día de hoy voy a decir todos cuando hemos entrado esto no estaba a ver toda la presentación del blog y creo que es muy muy relevante incluso me ha venido con la mente que creo que tenemos que engarle el diente en este sentido porque no está hecho y por lo demás agradecerte un montón en el tiempo no sé si quieres añadir algún tema más aunque vayan a la web de Chartout alguna cosilla nueva que vas a sacar bueno que se pasen por ahí que seguro que alguna plantilla ven que les puede venir bien cualquier duda es súper fácil de utilizar súper fácil de conectar todo y siempre estoy en la parte de soporte para lo que para lo que haga falta o sea que por ahí no va a haber ningún problema y cosas nuevas pues siempre estoy sacando he sacado hace poco como 14 o 15 plantillas para Social Organic estoy preparando una tanda importante para Social Ads también y luego vendrán plantillas de WooCommerce de Shopify S-Rankings SEMrush Scribifro o sea tengo una lista de plantillas para sacar que vamos tengo mucho por delante todavía y si al final es que a la que te metes incluso por tipo de herramienta porque incluso con SEMrush hay que exportar el dato de SEMrush la posición media bueno hay bastantes cosas incluso fuera de Micros también mira acabas de recordar de un tema que tenemos de posición media mes a mes de visualización de datos que podemos comentar pero bueno que es un mundo ¿no? si si para vamos cualquier herramienta que tenga conector es una maravilla porque lo puedes tener todo ahí ¿no? yo trabajo mucho con el conector de S-Ranking por ejemplo para tener toda la monitorización en lugares en un mismo informe que tienes monitorización de keywords analytics por otro lado usas console todo junto en un mismo informe y luego ya se le va a meter tema auditoría periódica de S-Ranking Frog y demás se puede hacer prácticamente de todos o sea que ahí hay para para mirar justo este tema de audits automáticos con S-Ranking Frog y visualización del data studio ahora voy a hacer un poco de spam lo tenemos en la academia que tenemos en el curso de S-Ranking Frog tenemos una clase donde lo enseñamos pero es lo que tú dices al final un sin fin y encima si puedo aprovechar para meter un poco de public la meto entonces hombre algo tenemos que vivir entonces agradecí también un montón el tiempo y el rato como siempre muy a gusto contigo ya es el tercer podcast que hacemos y nada a la persona que nos está escuchando espero que le haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast un abrazo chao adiós